guerra con el Ecuador, 1910. El Perú se armó, en Ayabaca el coronel Eduardo Merino, que era dueño de las haciendas Santa Rosa, Chonta, San Pablo, se apostaron en Chocán y con un contingente montonero, así lo llamaban las fuentes, de 400 personas quiere invadir Ecuador. Ah, mira. Quiere invadir el Ecuador. De Piura mandan propios y telegramas, no, todavía no había telégrafos, no, no había, mandan propios que así no se va a hacer la guerra, que los franceses, porque hay la misión militar francesa, ha planificado de otra forma la invasión, que tenga lista la gente, pero usted no me invade cuando quiere, ¿no? Y él se empecina y de Lima le mandan un ultimátum. Eduardo Merino es un carácter muy, muy bélico, muy impulsivo, ¿no? Y, por favor, ahí, como sargento primero, estaba mi abuelo Hilarión Galver Luzón. Ah, Alberto Rentería, que lo conozco a esos apellidos, ¿no? Mi abuelo estuvo como sargento primero en la gran movilización de 1910. Al año siguiente, esto fue contra el Ecuador, al año siguiente, en 1911, Colombia sobrepasa el río Caquetá, que no le correspondía. Hoy día es un dueño del Caquetá. Y en la ribera derecha instala un pueblo que le pone un nombre de general Córdoba, no sé qué. Para nosotros eso se llamaba la chorrera. La chorrera. El gobierno le ordena al coronel Benavides, que tenía su cuerpo en Chiclayo, porque más allá no había más tropa, Chiclayo estaba el mayor cuerpo. El mayor regimiento, claro. Que como lo tenía bien organizado, se vaya al río Caquetá. Por allá va, por suyo, por arriba. Primero lo hizo por vapor, Monsefú, Eten, luego subieron por Chilete, Cajamarca, de ahí, pero, él dijo esta tropa costeña, no me suena. No me va a dar, claro. Vengan serranos de Ayabaca y Huancabamba. Ah, mira. Serranos. Porque él pensó, voy a atravesar. Claro, pues, cordillera, ríos. Y esa gente camina. Claro. Porque la mayor parte lo hicieron a pie. A pie, claro. Luego en Canoas. Pero era serranos. Claro. Tal vez ahí Benavides hubiera pensado bien, mejor era costeño, porque calor con calor. Calor con calor. Sí, pues, ahora sí. El hecho es que él dijo, no. Además, toda la vida se sabía que o levantaban la mano, o los prefectos, si usted le pedía 100, le enviaba 200. Claro. Para hacer méritos. Para hacer méritos. Soga. Manden soga, porque tampoco era un reclutamiento ordenado, ilegal. Era brutal. Brutal, claro. Los gendarmes salían de Ayabaca de noche y sorprendían a todos los muchachos. Los amarraban, no le preguntaban si ya había hecho el servicio militar y a caminar en sogas. Yo todavía los he visto llegar con sogas a la ciudad de Ayabaca. ¿Ah, sí? Todavía los he visto. Usted estaba niño, imagino. Niño. Y todavía el lloro, el llanto de la gente, porque no era una cosa programada. Usted sabe que ya cumple 17 años. Llega la leva y... ¿Quieres servir? No, era la leva. La leva. Terrible, terrible. Bueno, Benavides sabía que además eran buenos guerreros. Dijo, vengan Ayabacas y vengan Huancabamba. Y fue un batallón, el número 9, con más de 300 soldados. ¿Cuántos de ellos ayabaquinos? Yo solamente conozco dos nombres. Eloy Granda, de Cumbicus. Eloy Granda, de Cumbicus. Y mi tío, mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, Miguel Ríos Segarra. Miguel Ríos Segarra. Que él sí fue voluntario, porque era de familia importante. Quería, sí. Y lo primero que hizo es mandar las fotos de Chiclayo, de Iquitos, donde estaba con las bandas que usaban en ese tiempo los soldados. Así. Y orgulloso, ¿no? Su prestancia. No regresó. Nunca supimos. Se perdió en la selva por ahí. O lo mataron. Mi abuelo, que era una persona con ciertos medios económicos, tenía cómo informarse. Pero nunca lo encontraron. Era amigo de las autoridades de Piura, de Lima. Nunca supimos de él. Pero que hubo enfrentamiento en esa zona, ¿no? Hubo enfrentamiento. Lo que pasa que en la pedrera, en el río Caquetá, murieron 11 o 12 peruanos en el combate anfibio, modelo. Pero, porque llegó con lanchas, tomaron e hicieron huir a una tropa mayor de colombianos. Lo que más mató fue el beriberi, los mosquitos, el sarampión, enfermedades endémicas de la selva. Claro, en ese tiempo que ni te vacunaban para ir a la... Dice que Benavides decía, por favor, no me manden gente de Iquitos, mándenme médicos y medicina. Medicina, claro. Pero, lo triste, el gobierno le ordena a Benavides, abandone el Caquetá, que se lo vamos a dar a Colombia. Y hoy día solamente tenemos el Putumayo. Putumayo. Todo una cuenca riquísima. ¿Cuántos hay abacinos? Claro. Como Eloy Granda, de Cumbicus, o Miguel Ríos Segarra, mi tío abuelo, estuvieron ahí. Claro. 1811. El 12... 1912. En 1912, un año después de la pedrera, quiero hablar de las mujeres. Ah, ya. Guerreras. Ah, guerreras. Las mujeres guerreras. Y hay un nombre. María Eugenia Saavedra Torres, tía... Tátara... Pentatía, capaz. Abuela de su abuela. Ella crió a mi abuelo, crió a este niño que fue a la pedrera, lo crió, y a mí también me crió. Tenía esa estumbre. Todos los recién nacidos se los llevaba a ella a hacerlo dormir y a rezar. Tía abuela, ¿no? María, la nene, María Eugenia Saavedra Torres, 1912. ¿Qué pasa? Hay una disputa, ¿no? Hay una disputa ahí de importantes entre Modesto Burneo contra Eduardo Merino. Eduardo Merino. Por rencillas... El mismo Eduardo Merino de las... El mismo Eduardo Merino que viene desde antes. Claro. Hay una rencilla. Un personaje, ¿no? Y Modesto Burneo, que había sido su prefecto, estaba muy bien con el padre Tomás... Elisio Velázquez. Tomás Elisio Velázquez. Una personalidad. Una eminencia, claro. Qué pasó, que la gente de Merino, pero más que Merino, como hubo un choque entre ellos y no, ahora el otro superfecto va a ser Merino y luego la gendarmería intervino, maltrataron al cura Velázquez. Ah, mira. Y era sacerdote. Sacerdote. Y lo querían tomar prisionero. Llevárselo preso a Piura. En Ayabaja mismo, claro. Llevárselo preso a Piura. Por los obedientes. Por ahí le dieron su correteadura. Claro. Y al padre lo querían tomar prisionero. Ah, mira. Las damas ayabaquinas. Se dieron al frente, ¿no? No quisieron que sean los varones, porque si era varón, bala con él y se quedaban viudas, claro. Mujeres. Dijeron, los hombres no se meten. Le presentaron frente al jefe policial, que era policial, policial, y le dijeron al padre. No se lo lleven. No lo tocan. Si lo quieren tocar, les vamos a meter ají pelado por las partes internas, inferiores. Traseras, así. Los soldados se dijeron, estas viatas, entre ellas estaba esta dama que le digo, porque ella me lo contó. María Eugenia. Me lo contó. Pelaron el ají y como lo iban a capturar en la casa consisterial, la casa... Como en la parroquia sería, pero no. En la parroquia, que desde el padre que organizó la iglesia de Ayabaca ya estaba esa casa parroquial histórica, bien antigua, pelaron los ajíces, le dieron duro a los pobres soldados, no dispararon. Ah, sí. Impidieron que profanen la figura de un sacerdote. Que era querido, ¿no? Y murió ahí también, creo, ¿no? Después. Él fue enterrado ahí. Y creo que donó sus... Todos sus pertenencias las donó ahí. Sí. Y yo estuve... Pero él era pirano, disculpe. ¿Él era pirano o ayabaquino? No era ayabaquino. No era ayabaquino. Pero yo estuve cuando hubo la exhumación... ¿Ah, lo exhumaron? Aterrarlo y colocarlo en donde está hoy día, al pie de las torres de la iglesia matriz de Ayabaca. Ah, ¿la misma iglesia lo han... Y yo estuve presente como niño, porque... Ah, mira, ese no... Un tío cura mío, el padre Odulio Ríos Guerrero... Claro. ...con otros sacerdotes, vinieron de las provincias, todos sacerdotes ayabaquinos, hicieron la misa solemne y al padre Eliseo Velázquez lo enterraron. Y yo recuerdo que todos decíamos, todos decíamos, es santo, es santo, porque su cuerpo no se ha corrompido. Yo me esforzaba por ver eso como niño. No sé si llegué a ver eso, pero decían es un santo, es un santo, porque su cuerpo está... Entonces está entrado en la entrada de la iglesia, más o menos, en el patiecito ese. Así es. Ahí vi que hicieron la exhumación... Pero no hay ninguna placa ahí, o sí, no hay, ahorita, o debe haber, ¿no? Debe haber, fue una misa solemne, bueno, las mujeres, porque hay que hacer mención de la revendía de estas ayabaquinos. Para terminar, ¿no? En noviembre de 1824, Benavides, que está corrido, ha sido ya presidente, ya no solamente vencedor en la pedrera, sino presidente. Presidente. En 1914-15, y que está en correrías, quiere derrocar a Leguía, se esconde en Ayabaca para ingresar por ahí y unirse a las montoneras de... Presidente Benavides. El presidente Benavides, que estaba corrido por Leguía, ingresa a Ayabaca. Oscar Benavides. Y ahí espera buen tiempo para ir a Cajamarca y de ahí hacer la revuelta contra el presidente Leguía, que ya tiene muchísimos años en el poder. Le ayudó la logística ayabaquina y fue escondido también un abuelo mío... Galvez, ¿no, no? Sí, mi abuelo Hilarión... Hilarión Galvez. Galvez. ¿Qué es lo que es la historia? Galvez Luzón, que fue sargento primero en la movilización de 1910 y que ya tiene práctica militar y conocidísimo porque era un hombre de respeto montonero, de armas. Además, lo aloja clandestinamente en la puentecilla, en las entradas de Ayabaca por la quebrada de Tamborán. Ah, claro. ¿No? Ahí, escondido. Y mi papá, ahí era el encargado de llevarle los alimentos. O sea, ¿y cómo habrá sido el contacto del presidente? Sencillamente que está en el Ecuador y dice, voy a entrar por el Macará, porque era el sitio clásico. Claro. Por el todo el siglo XIX, por ahí entraban armas para las guerrillas de Piero, la contra Piero, la de Iglesia. Todo. Entonces, dice, ¿quién es el hombre ahí que me puede...? Ayabaca, claro. Entonces, es tradición familiar. Un sacerdote, un sacerdote, dice, la persona honorable acá, que no lo va a vender, ¿no? Que es incorruptible, porque pasaban. Los esbirros le había puesto este precio, ¿no? Y los soplones, como en todo tiempo, a la orden del día. O sea, la persona más honorable, Hilarion Galvez Luzón. Y Luzón, de la ecuadora. De la ecuadora, de Calamanga, por ahí sería. Bueno. Dígame, ¿y este sacerdote en ese año estaba Tomás E. Velázquez? No, no, no. No sé. Un sacerdote. Un sacerdote. Un sacerdote. Un sacerdote, dice, como sacerdote, persona de fe, ¿no? No le voy a, no le voy a. Yo pongo las manos en el Hilarion Galvez, a él se lo confiamos. Porque no solamente fue la figura de Benavides, ¿no? Sino está muchos altos personajes, el coronel Alcázar, que después muere heroicamente. La venida Alcázar lleva su nombre. Mira. Por él, ¿no? O Sores, que son los dueños de Cajamarca, y que la intención era llegar a Cajamarca para que las montoneras de Cajamarca, núcleo fuerte, tome Chiclayo, y tomando Chiclayo, avanzar hacia Lima para derrocar a... Y esta ayuda que recibió el presidente Benavides, bueno, expresidente en esa época, de don señor Galvez, ¿en qué año fue? ¿1900? En noviembre de 1924. 24, ¿no? Noviembre de 1924. Ah, ya, sí. Fracasa lo de Benel, fracasa lo de Osores en Cajamarca, la tropa que envió Leguía a Sola, a Sola, Cajamarca. Cajamarca. Ya no, entonces dice, mejor me quedo en Ayabaca, y luego regresó otra vez al Ecuador, a Europa, a esperar buen tiempo, hasta que cayó, hasta que cayó, pero ya, por acción de otro piurano, pero este piurano se alzó en Arequipa. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, claro. Sánchez Cerro. Que luego lo matan y todo el tiempo. Pero este, ¿estuvo algunas semanas, unos meses en Ayabaca el presidente? Sí, sí, estuvo largo tiempo, dice que mi papá ya estaba, él era niño, y era normal que vaya a él, porque siempre le llevaba a su papá. ¿Y en qué parte de Ayabaca vivían? ¿En qué parte de Ayabaca estaría? ¿Escondido? En la Puentecilla. En la Puentecilla. ¿Exactamente por dónde quedaba? El Instituto Agropecuario, por ahí. ¿Por la Plaza San Sebastián, al frente? Por ahí, más o menos. En la más linda chacra que había, por eso el Instituto Agropecuario tomó eso. ¿Qué tomó eso? ¿Bonito ese sitio? Porque la Puentecilla era hermosísimo, era... Ah, por la parte de acá abajo. ¿Cómo quién vienes de Yacupampa? Así es. Había una zona que nos habían prohibido a nosotros, éramos niños, ir. Que no vaya nadie. Íbamos siempre para cuando había la cosecha. Ya era niño yo de 10, 11 años. Pero decía, por ahí no vayan, porque había mucha amapola. Ah, mira, amapola. Te vas a quedar dormido, decía. La amapola te va. Hermosísimo, fundo, ¿no? La amapola no era de hoy día. No, no, no. Crecía la amapola en forma... Es normal. Pero ¿cómo habrá sido en esa época los...? Era una casa hermosísima. Yo he dormido ahí, con hermosos frisos decorados. Una casa tradicional de la máquina, claro. Una casa tradicional, bien enlucida, y con adornos que tenía de unos frisos medio romanos. Medio raro era porque era de buena factura esa casa. Porque, sácame de una duda, disculpa, un segundo. Este presidente, Oscar Benavides, es el papá de Oscar R. Benavides, que luego en el 35 es presidente también, creo, ¿no? No. Es otro Benavides. Benavides... Se regresó al Ecuador, se fue a Europa, viene, va a ver la guerra con Colombia, y él se prepara para ser el jefe... Ah, ya. ...de las fuerzas que iría a combatir a Colombia por Panamá, y van a ir los buques. ¿Ya? Estados Unidos se asusta, que ya los buques se están marchando con Benavides a la cabeza, coronel Benavides, ¿no? Sánchez Cerro, el piruano, lo han nombrado a él jefe militar. Ah, ya. ¿No? Entonces, matan a Sánchez Cerro, y el Congreso llama al militar de más alto rango que se haga cargo del Estado. Benavides. Bueno, después de casi dos horas de conversaciones sobre historias, sobre temas relevantes, los temas bélicos, desde los inicios de Ayabaca, con el historiador segundo Manuel Galvez Ríos, damos por finalizada esta charla. Espero que vengan muchas más historias, y bueno, le doy pase para que se despida. Bueno, hemos hecho un pequeño recuento de estos jalones históricos sobre eventos bélicos que han ocurrido en nuestro riquísimo y proverbial territorio guayacundo. Que si bien la guerra es dolorosa, la guerra siempre es muerte, el tiempo futuro en esta región guayacundo sea de paz, de prosperidad, de trabajo, ¿no? De grandeza guayacundo. Que ya la guerra, o el odio, o las muertes, sea una cosa del pasado, pero sobre esas páginas de la historia es que hemos construido esto que yo llamo el hermoso Ayabaca mismo. Y sobre todo con lo último que dijo, ¿no? De lo que nos contó de la guerrilla del 65, que hay mucha historia, hay mucha juventud, ¿no? Y gente que todavía está acá, ¿no? Y nombres como, por ejemplo, Helio Porto Carrero, Basil O'Chanta, personajes, Tulio Galvez, Tulio Galvez, que está esta historia que está muy presente y que poco se habla de ella todavía, ¿no? Sería bueno recordarla y a ver si de repente luego hablamos de esa guerrilla de los MIR, ¿no? Ah, sí, podría ser, podría ser. Del comando Manco Capa, que en Ayabaca no es el Cerro Negro. Así es. Sería bonito e interesante. Y pensaron tres pocos. Uno de ellos, el territorio nuestro. Por eso Ayabaca tiene un hermoso sitial en la historia republicana. Así es. Bueno, los dejamos y muchas gracias para otra oportunidad. Muy bien.